... ¡Vanta, vete! ¡Vamos, Juan David! ¡Vanta, vanta, vanta, vanta! ¡Vanta, vanta! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un bolito de cabeza! ¡Usted me está agarrando, tío! ¡Let's go! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡El disparo! ¡Moril! ¡Moril! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Moril! ¡Moril! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamense! ¡Vamense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Bien chavales bien, bien chavales bien Bien chavales bien